Él podrá salir adelante y lo que hay que decirle a nuestros muchachos que están en la selección es que con ese espíritu de Paolo todavía tienen un reto adicional más para poner todo su empeño. El Mundial ha debido dejar las cosas como estaban, aceptar la propuesta que le hicieron de que se fijara una sanción después del Mundial y tranquilo, no iba a pasar absolutamente nada. Hay algunos que dicen que no debió haber apelado, se debió haber quedado en eso, muy bien pues, pero Paolo Guerrero tiene sentido del honor. Y tener sentido del honor es, a pesar de los resultados, querer lavar la situación en la cual yo estaba sobre la base de identificar que no habían cometido ningún tipo de ilícito. Hinchas de la selección peruana y la selección nacional en Iquitos, en Chiclayo, han lamentado la sanción de 14 meses impuesta a Paolo Guerrero. En Iquitos los aficionados realizaron un plantón, mientras que en Chiclayo algunos hinchas lamentaron el no poder contar con el capitán en el Mundial de Rusia. Bueno, ahorita con la novedad que Paolo Guerrero no va a estar en el Mundial, la gente, tanto grandes y pequeñas, está muy consternado con esta noticia que Paolo no va al Mundial, ¿no? De un mes estamos cerca del Mundial y los niños están apurados a llegar su halo, emoción, ahora están tristes porque el Guerrero no va a jugar. ¡Gracias!